Gracias. 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 A ver, mirad aquí, sonreíd. Es decir, ¡Viva Castillo de Inhala! ¡Viva! Bien pues volvemos con la imagen esta. Como decía, la primera imagen es el castillo antes de empezar, que no veis prácticamente nada más que el resto de ruinas. Había aquí una estructura que la gente suponía que era el castillo, sin más, eran las eras para trillar y donde la gente subía a las mujeres en el año 70 a tomar el sol. Los primeros sondeos que hicimos en el año 2012, esto es una imagen del 13, pues hicimos unos sondeos a la entrada, unos otros por aquí y vimos que efectivamente el resto del castillo había. El objetivo siempre ha sido, al principio, primero intentar delimitar cuál era el perímetro del castillo, saber cuál es el perímetro para después afrontar el interior. Tras ver que teníamos restos que intentaban delimitar, que teníamos restos por el sur, teníamos restos por el norte y por el este y por el oeste, bueno, pues la siguiente fase fue, una vez comprobado que esos restos estaban enterrados, como os he dicho, por sus propios escombros, teniendo en cuenta una cosa, el castillo en el siglo XIX se abandona. Entonces se usa, la gente del pueblo lo usa como cantera, es decir, para llevarse las piedras, para llevarse piedras como es. Es más, es mejor, es más fácil quitar piedras de aquí que ir al monte y tallarlas, es más rápido, ¿no? Es más barato. Seguramente la mayoría de las casas del pueblo están hechas con piedras del castillo. Sabemos por un documento del siglo XVIII que el castillo tenía planta baja, primer piso y ático, o sea, tres alturas, ¿vale? Y alto, tres alturas. Lo que tenemos ahora es prácticamente la planta baja, con lo cual, imaginaos lo que tenemos, dos plantas más. Si le quitamos las piedras buenas, todo el resto son escombros, o sea, techos, paredes, todo eso, su propio escombros ha sido el que ha atrapado los restos que hemos ido a encontrar. Eso nos ha permitido, por una parte, pues al comprobar que los escombros son del siglo XIX, que no tienen ningún interés arqueológico, nos ha permitido intervenir con más agilidad con máquina excavadora. Pero lo hemos podido, lo hemos hecho, ¿vale? Entonces ha sido mucho más ágil el trabajo. Un ejemplo es la siguiente campaña, viendo que estos hondeos, que los restos que había estaban cubiertos por material del siglo XIX, por escombros, lo hicimos con excavadora. Entonces localizamos este muro, que es este que tenemos acá, localizamos todo este lateral, y lo hicimos mucho más rápido, ¿vale? Ya teníamos este muro entero, que son 30 metros, y no solamente este muro, sino que además había estructuras que excavamos debajo. Estas huellas que veis en el pavimento, estos adoquines, están reflejando restos que encontramos, que se quedaban por debajo, también del castillo, solo que no podíamos consolidarlo porque teníamos que pasar, reflejan dos contrafuertes que se construyeron a posterioridad. Y una línea que veis ahí en el medio, reflejan una conducción de agua potable, de agua para el castillo del siglo XVI-XVII, más o menos, ¿vale? Bien, la siguiente fase es la del 2014, lo mismo, viendo que teníamos un montón de escombros, procedimos a delimitar todo el lateral norte, por la sorpresa de que teníamos aquí un montón de estructuras, como veis acá. Es así un cambio, que tampoco está allá, porque ya lo hemos consolidado. Estás al 14 de octubre, en el 15, ha evolucionado mucho más. Lo que os he dicho antes, no digáis nunca que habéis visto el castillo, porque habéis estado en el castillo. Tendremos que hacer otra por la siguiente fase, que todavía está en la fotografía sin hacer, porque como os he dicho, se terminó la semana pasada de trabajar, te imagino que la semana siguiente o así vendrán los topógrafos, y haremos una fotografía aérea nueva, ¿vale? Y nada más, únicamente, bueno, que decimos también que el logotipo también es nuevo, lo hicimos el proceso para el castillo, que tenemos dos versiones, en color y blanco y negro, ¿eh? Y bueno, pues... Refleja la primera vista esta de aquí. Refleja la imagen de este pará. Porque la vista aérea desde la carretera lo que refleja es la torre grande de aquí y todo el lateral. Como fue la primera foto importante que tuvimos, pues fue lo que nos basamos para ahora hacer el logo, de tener una seña identificativa de lo que había hasta ahora y que siempre que, aunque siga evolucionando el castillo, pues que sea lo que nos identifique de cara a darnos a conocer. Bien, únicamente deciros que el apellido que hemos puesto abajo, el señorío de los Cameros, responde a un hecho. Es que Nalda fue, durante muchos siglos, sede del señorío de los Cameros, que era un territorio, una especie de... un territorio muy amplio, pues una especie de comunidad autónoma actual o una especie de provincia que abarcaba La Rioja, norte de Soria, desde Calahorra hasta Piqueras, mucho más para arriba, ¿no? Eran 44 municipios y esta era la sede, era, ¿cómo se llama así? La capital, donde había que venir a pagar impuestos, donde había que venir a hacer cualquier trámite burocrático, había que venir aquí. Y el jefe, la cabeza de ese señorío, de ese territorio, era el señor de los Cameros, que desde el siglo XIV hasta 1733, que se muere el último con ese apellido, ha recaído en la familia Ramírez de Arellano. Mucha gente del pueblo todavía se apellida, desciende de ahí, y se apellida Ramírez de Arellano, o Ramírez o Arellano, ¿vale? ¿De acuerdo? Procedían de Navarra, ¿vale? Entonces, tenemos que relacionar directamente el castillo, durante un periodo muy importante, con esa familia, Ramírez de Arellano, y, bueno, pues, luego os seguiré contando anécdotas al respecto, ¿vale? Vamos a ir avanzando por acá. Al centro, Fernando. Ah, bueno, sí, sí, pasa adelante si queréis. Sí, ¿qué hacíamos con las fotos? Pero las fotos las vamos renovando. Entonces, siempre que hacemos visitas, hacemos fotos con la gente abajo y arriba, y las vamos cambiando porque a la gente siempre le gusta buscarse, en la visita que estuvo, pues le gusta buscarse. Entonces, el objetivo un poco de centro es ese, que los cuadros los iremos cambiando de fotos, según vaya evolucionando y eso es que la gente... La forma de trabajar que pretendemos hacer es ir excavando e ir consolidando. He parado aquí, porque aquí es hasta donde hemos terminado de consolidar definitivamente. De aquí hacia adelante nos falta, como veis, el pavimento, pero espero no tenemos en el momento más restos, ¿eh? Hemos conseguido todos los restos que hemos encontrado. Los que veis, efectivamente, son originales, ¿eh? Únicamente tengo que reponer parte de ello porque en el proceso de desmontaje del castillo, del siglo XIX, lo que hacen es que se llevan las piedras buenas, pero dejan las malas. Como ejemplo, veis lo que tenéis ahí arriba, que son todo cantos, es como estaba el resto prácticamente, es decir, se llevan todo malo y el relleno son cantos y mortero de cal, ¿eh? La ramasa con canto del río. Lo que hemos hecho ha sido recrecer a partir de lo que tenemos hasta la altura máxima conservada, ¿vale? Entonces, todo lo que veis es original, estos dos remates para formatar son nuevos, ¿eh? Las piedras, pues si lo preguntéis, que lo vais a preguntar, ¿dónde son? Son de aquí del monte, ¿eh? Son iguales que las que había. Y las han tallado aquí, además. Las han tallado aquí. Las bajaron las piedras y las tallaron. Y no son iguales que las de la aldeña. Exactamente, son las piedras que hay aquí. Son piedras de origen calizo que se forman en agua, o sea, por materiales orgánicos dentro de agua, o dentro de agua al acustre o dentro de agua de mar. O sea, son piedras de este tipo calizo, ¿vale? Hay un montón de piedras. Hay muchas que tienen fósiles, ¿vale? Bien, como decía, aquí vais a ver en el lateral la cantidad de escombros que hemos quitado, ¿eh? Imaginaos que todo esto que tenemos aquí, o sea, al principio no sabía absolutamente nada. Tienes que imaginar esa ladera, prolongarla hasta acá, y es lo que había. Una ladera llena de basura, llena de porquería. Deciros que, gracias al impulso del ayuntamiento, gracias a la voluntad del pueblo, que ha sido tremenda, y la voluntad del ayuntamiento también, el castillo está convirtiendo en el motivo principal para acondicionar y rehabilitar todo este centro. Vais a ver, esto está asfaltado, esto está asfaltado, pero todos los accesos, el ayuntamiento se ha molestado en asfaltarlos, poner barandillas, poner luces, meter agua. O sea, vais a ver que estamos, se está, gracias al castillo, rehabilitando toda la zona más degradada del municipio, ¿vale? Y como os digo, estamos viendo una respuesta tremenda por parte de los vecinos que han cedido incluso sus propiedades. Por ejemplo, el centro se hizo gracias a que alguien donó el espacio. Y los gallineros donde vemos las estructuras del principio también. También se donó. Y todo el gente del pueblo que ha ido cediendo esos locales para uso del castillo. El acceso que vamos a tener aquí también lo hemos podido hacer porque gracias a algún señor permitió que tirásemos la puerta de su bodega para poder pasar. O sea, si son cosas que normalmente no ocurren en ningún sitio. Tírame un cacho de bodega y luego me lo reconstruyes. La voluntad es tremenda. Bien, pues avanzamos un poco hasta aquella era. Aparte de la voluntad del ayuntamiento, de la buena disposición de la gente, también hay que tener en cuenta que tenemos mucha suerte. Y es que prácticamente el 90% o más de todo lo que es el castillo es municipal, con lo cual no tenemos ningún tipo de presión, ni urbanística, ni prisas. Nos permite trabajar con mucha comodidad. ¿Vale? No es lo mismo que trabajar aquí, porque trabajar en Logroño, en una propiedad que van a construir, que te están metiendo prisa. Corre, corre, que tengo que hacer un garaje. Pues aquí no hay ningún problema en ese sentido. Únicamente tenemos un pequeño problemín, que es ese espacio que veis ahí. El único que se veía, además. El único que se veía, además, que no es municipal. Es el único fragmento del castillo que no es municipal. ¿Pero cuál? ¿Esa puerta? No, 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 arriba. Lo que veis descarnado, que era lo único que se aprecia del castillo, esa es la única parcela, que son 30 metros. Yo creo que es particular. Es particular. Entonces, hasta que no se puede intervenir en ello con fondos públicos. Hasta que no sea propiedad municipal. ¿Esa puerta qué es? No, no, eso son bodegas. Eso son todo de particulares. De hecho, el particular no lo deja para meter los materiales de trabajo, o sea, que están colaborando también en todo. Bien, eso que veis ahí es, bueno, el acondicionamiento de otra fase, que es todo ese muro que veis ahí arriba de la muralla, que tampoco... Está enterrado también. ...que no se veía absolutamente nada. Bueno, ya hemos conseguido tener una pasadela que se puede acceder. El mes pasado hicimos un concierto en esta era. Por el escenario. Por el escenario. Vais a probarlo para que se pueda acceder a través. Estamos haciendo arreglos por fases y por espacios. ¿De acuerdo? A ver si va a aguantar. Esperemos que sí. Las bodegas son bodegas hechas. Las bodegas son bodegas excavadas. No es de estructura de... No, 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 son excavadas. Son simples agujeros. Y debajo de donde estamos hay un paseo entero que son todo calados de vino, de... Pero son particulares. Sí, todo particulares. Tampoco formaban parte entonces del casco. No, no, no. No, no, no. Son posteriores. Son posteriores. No hay necesidad, digamos, de que lo sean o nada. No, no. Además, hemos hecho alguna jornada específica de relacionar el castillo con el tema de los calados porque también da un atractivo todo lo que es el barrio de calados y gente particular lo sabría para visitarlos. Claro. Os comento alguna cosilla. Por ejemplo, os he dicho que el castillo está muy vinculado a la familia de Ramírez de Arellano. Que eran los niños de Cameros. Podéis pensar, bueno, es una familia... Bueno, pues se lo podéis conocer o no lo podéis conocer. Y bueno, los Cameros son una comarca pequeñita y bueno, pues suena un poquito a la historia localista. Pero os voy a decir algunos nombres que están directamente relacionados que vais a ver que no es algo tan localista, sino que es más general, que es historia general que todo el mundo conocemos. Todo el mundo conocéis, por ejemplo, el cuadro de las Meninas. ¿De Velázquez? De Velázquez. Todo el mundo conocéis a Hernán Cortés. Todo el mundo conocéis a Orgues Católicos, a la Toma de Granada. Todo el mundo conocéis a López de Vega, a Santa Teresa de Jesús. Todos esos personajes están directamente relacionados con los propietarios del castillo. Todos. Sí, por ejemplo, la Toma de Granada, la Toma de Granada por los Reyes Católicos, se hizo gracias a que el primer señor de los... el primer conde de Aguilar, que también ha sido Dos Cameros, que era el cuarto, si no me equivoco, donó a los Reyes Católicos 5 millones de maravillis para pagar el ejército para tomar Granada. ¿Vale? Y la defensa de los franceses, que los cañones de nuestro castillo también estuvieron allí. Por ejemplo, Hernán Cortés era su yerno del señor de los Cameros. Yerno directamente. Su y... Bueno, yerno y luego su hijo se casó con su prima, bueno, también. Santa Teresa de Jesús reclutó a dos hijas del señor de los Cameros para formar un convento en Burgos. López de Vega, el escritor, escribió una tradición trágica y comedia basada en la historia del primer señor de los Cameros. ¿A quién más he dicho? No. El Hernán Cortés, la Teresa, la Toma de Granada, el Rebellín... La historia del Rebellín de Logroño a las Meninas. Pues las Meninas, la reina, que están las Meninas, que están en el espejo, con el rey, con Felipe IV, que es Mariana de Austria, su dama de honor era la señora de los Cameros. Era una de ellas, que era de las últimas, que se había quedado huérfana y entró directamente como dama de compañía de la reina. Pues directamente, allí está directamente representada la reina, directamente relacionada con la última señora de los Cameros, que se quedó huérfana, como os digo. Como anécdota, se llamaba albanera, como anécdota, se casó a escondidas con un señor 18 años mayor que ella. Como anécdota, la reina se enfadó y la expulsó y luego, cuando la permitió, se volvió. Vamos a avanzar por ahí adelante. Ahí he comentado alguna cosilla. Tened en cuenta una cosa, el castillo está en pie durante más de 10 años. Muy alto, cuidado aquí. 17 años. Las escaleras del siglo XXI. Con las cerámicas que están llenando las cerámicas que están realizando. Las cerámicas no porque las cerámicas de la cerámica de la cerámica sino porque esas cerámicas hemos encontrado en los ronos. No sé dónde, si sabemos, esas pesas son, lo que están en un extrato sin cortar por tierra, sin nada. Se va a tener una manera que se va a tener una capa que se va a tener un trato que se va a tener y un trato que se va a tener un trato. ¿Qué es lo que se va a tener la capa? Con mucho cuidado con la cubierta puesta y sin la cubierta provisional que habíamos hecho. Es una estructura que hoy hay que circular ¿vale? No sé si llegan a ver. ¿Se puede bajar? Aquí no llegan a verlo. Es una estructura circular. Se da en cuenta que la estructura original es esta que veis aquí arriba y lo que hemos dejado es un testigo de tierra para protegerlo. ¿Por qué? Está cubierto con una luz de color rojo. Rojo de óxido de hierro. Supuestamente le aplicaban ese color rojo de óxido de hierro para evitar que el agua se rompiera. Hemos llegado hasta 4 metros de profundidad y luego hemos llegado porque no hemos terminado y sabemos cuánto más hay. Suponemos hasta que hagamos las muestras de carbono 14 que es de origen musulmán porque solían ser así. Por ejemplo, los que hay en Andalucía eran construidos con mortero de cal y con cantos rodados y todo encofrado y pintado en rojo y eso deben ser motivos de origen musulmán. Como os digo, cuando hagamos el análisis, los carbonos que hemos encontrado dentro del mortero nos ponen un cofino malo que es o no musulmán. No sabemos cuándo se dejó de usar pero suponemos, todavía sin haber estudiado las cerámicas que había dentro que nos van a decir exactamente con qué cerámicas, en qué momento se tapó. Suponemos ya de antemano que se dejó de utilizar por lo menos cuando llegaría el agua potable que hemos visto en la entrada. Os he dicho que había una línea de gadoquines que marcaba una línea que es el agua potable que llega en el siglo 17-17. Suponemos que en ese momento una vez que tiene agua potable esto no tiene sentido y se colmataría. De hecho, este suelo de cantillos que veis acá tuvimos que romperlo porque ya estaba tapándolo. ¿Vale? Entonces suponemos también que el suelo de cantillos es el momento en el que esto deja de cruzarse cuando tengamos todas las muestras podemos fechar el cantillo en la construcción el abandono o sea, estamos todos cogidos con pinzas a la espera de que vean los resultados de los estudios que necesitamos hacer. ¿Vale? Anécdota contaros que cuando encontramos la estructura el primer año solamente vimos un cacho que es la mitad pensábamos que era el ábside de una iglesia románica. Lo pensamos En el vídeo se veía bien de cómo había era un semicírculo Un semicírculo pero pues un ábside. Cuando ya quitamos el cantillo y vimos que no era semicircular sino que era circular pues ya descartamos la idea aparte de que la orientación no era buena porque era así tenía que estar hacia el este y esto está hacia el oeste o sea, era totalmente contraria pero bueno. Aún así cuando lo vimos circular pensamos que era una torre pero estuvimos haciendo cábalas pensando haciendo mediciones pues la torre seguramente se comunicaría con un motivo visual con la de viguera o con la de albelda es lo que pensamos cuando empezamos a excavarla y vimos que pasaba un metro dos metros tres metros cuatro metros pensamos que la torre para abajo como que no cuando pensamos en otra posibilidad y lo que pensamos es que es un aljibe es lo que os he dicho yo ¿vale? Un aljibe en principio esta estructura se queda así provisional para proteger la lluvia que la lluvia viene de allá el año pasado le dimos una aplicación para proteger el mortero rojo de cal para ver cómo se comportaba año después nos han dicho las restauradoras que el comportamiento es bueno ahora tenemos que decidir si lo quitar o que queramos toda la tierra que lo protege o no si lo vamos a vaciar entero o no habrá que mantener una estructura para poder sacar la tierra porque es peligroso y estamos pensando qué es lo que se va a hacer a lo mejor venís la siguiente vez ya está vacío o está iluminado o sea no sabemos cómo estará la siguiente vez a ver si vuelven ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? urgentemente o cómo estará ¿qué le pasa? ¿de acuerdo? isto ¿no? ¿no? no ¿no? 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 ¿de acuerdo? ¿no? ¿no? ¿qué se quiere؟ ¿no? 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 Gracias. Gracias.